¡Más cronin! ¡Más cronin! ¡Más cronin! Estamos a punto de comenzar el encuentro entre Tronco CM14 y St. John's. Tronco juega al lado derecho de la cancha de local con la camiseta verde. St. John's con la camiseta roja con líneas grises. Pelos de baradroncos. ¡Arriba! ¡Pelota, pelota! ¡Pelota, pelota! ¡Un placer! ¡Arriba! Un gol de troncos. Pelota para St. John's. ¡Buenas embestidas de St. John's! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Sigue empezando! ¡Presión! 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 ¡Lleva! ¡Adelante a la derecha! ¡Lleva! 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 ¡Priétalo! ¡Lleva! ¡Todo de ver a St. John's! ¡Allá! ¡Eh! ¡Acá! Sin conversión. Nuevo conversión, ¿verdad? No. El marcador se mantiene 0 a 0. ¡Vale, vaca! ¡Vale, vaca! ¡Vale, vaca! ¡Gracias! ¡Defensa! ¡Oh, presidio! ¡Inchierda! 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 Buen tackle de tronco ¡Oh! ¡Muy buena movida ahí! ¡Aесí! ¡Inchierda! ¡Hay conocido! ¡Hay conocido! ¡Muy bien conocido! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ale izquierda! ¡Misplante! ¡Misplante! ¡Misplante izquierda! ¡Misplante izquierda! ¡Vamos! ¡Misplante! ¡Misplante! ¡Trae! 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 ¡Vamos! Si ganamos vamos a seguir sexto porque los resultados pero nos vemos en el próximo video con el Facebook de YouTube que nos vemos en el próximo video porque nos vemos en el próximo video pero que nos vemos en el próximo video y que nos vemos en el próximo video ¡Pues a ver! ¡Vamos! ¡Pues a ver! Teo, ¿cómo estáis? ¿Aquí estamos? ¿Cómo estáis? ¿Sí? ¿No estáis tú? Una toallita, llegando a esos partidos, ¿o qué? Madre, va, dos tanes muy buenos. Y tercero. Vamos, 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 eso es muy bien. No, empezaron hace como cinco minutos. Pero lo están grabando de pronto. Y lo están en el centro de la estación. ¡Ale, dale! ¡Ale, dale! ¡Vamos, sienta! No, veis de parro, está parro de adelante, si esas cosas están, si estas cosas están. ¡Vamos! 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 ¡Vamos, parejo! ¡Vamos! ¡Vamos, parejo! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Bien, bien! ¡La voy a cerca! ¡La voy a cerca! ¡Tiene apoyo atrás! ¡La voy a cerca! ¡La voy a cerca! ¡La voy a cerca! ¡Atrás! 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 ¡Atrás de metros! Presión 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 Profundidad Tiene que soltar Profundidad Juan Eso El apoyo cerca Juan El apoyo cerca Viene el rack Al piso Dale Dale Pasen ¡Pase, pase, pase! ¡Pase! ¡Muy bien, macho, bien aguantado bien! ¡Izquierda, izquierda! ¡Izquierda, no es tu cojo! ¡Víganse! ¡Vale, profundo! ¡Vale! ¡Pase el encamín! ¡Arriba! 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 ¡Muérete, muérete! ¡Dale el apoyo! ¡Muy bien, pelado! ¡Pase, pase! ¡Pase! ¡Pase, pase! ¡Míelo, ras! ¡Pase, míelo, ras! ¡Míelo, ras! ¡Míelo, ras! ¡Uy, qué bueno! ¡Cómala! ¡Pase, pase, pase! ¡Pase, pase! ¡Pase! ¡Ah! El apoyo cerca, profundidad ¡Cresión! Ambos equipos se ven bastante parejos ¡Cresión! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vengan las pelotas! ¡Vienen hacia adelante! ¡Hámonos el apoyo! ¡Suda! ¡Suda! ¡Susión! ¡Susión! ¡Suba! 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 ¡Tay de St. John's! Abren el marcador 5 a 0 ¡Suba! 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 del 1. El 1. ¿Y salió? Ahora ahí son chineses. Porque el 1. ¿Cómo tiene? ¡Mirá hacia adelante! ¡Mirá hacia adelante, Sammy! ¡Ya más gente! ¡Pelado, ciérrate! ¡Ciérrate, pelado! ¡Apoya Franco! ¡Apoya Franco! ¡Ya, todas! ¡Apoya! ¡Apoya lo asalto! ¡Apoya lo asalto! ¡Apoya! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No se olviden que a diferencia de la televisión por cable y el pay per view, ustedes pueden retroceder y adelantar el video cuando ustedes quieran. Se ocupan el engranaje que está abajo a la derecha, pueden ver las jugadas en cámara lenta o en cámara rápida para llegar a la próxima. ¡Presión! 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 ¡Mirá hacia adelante! ¡Mirá hacia adelante! ¡Muy bien, Mariano! ¡Dale! ¡No, Martín! ¡Apoye a los patos! ¡Presión! 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 ¡Premiá hacia ahora! Trae de St. John's El marcador queda 17 a 0 Aprovechamos este pequeño break para agradecer tanto a St. John's como a Troncos Por el constante apoyo que le están dando al canal Sin equipos como ustedes no sería posible tener rugby gratis de la manera en la que lo tenemos hoy día Gratis entre comillas porque en realidad son los clubes los cuales están financiando el proyecto No se olviden de dejarles un like en sus respectivas páginas Y compartir el video con sus amigos Sin conversión El marcador se mantiene 17 a 0 Con aproximadamente 20 minutos del primer tiempo Troncos sobre el barabarabatear St. John's Y Gracias. 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 Comienza el segundo tiempo entre Troncos y St. John's. El primer tiempo terminó 38-0 a favor de St. John's. St. John's juega al lado derecho de la cancha con la camiseta roja con líneas grises. Troncos al lado izquierdo, camiseta verde. Estamos en Tineo Park, la casa de la familia verde. ¡Fundidad! 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 ¡Ayúdenlo! ¡Se te devuelta, Nico! ¡Miguelo! ¡De atrás, del negro! ¡Eeeeh! ¡Iquierta, izquierda! ¡Venga la pelota! ¡Venga la pelota! La pelota, el camino, preocúpetle de la pelota primero. ¡Kalidas! Trae de St. John's El marcador queda 41 a 0 Espera un poquito que estoy grabando el partido Esos números que ves ahí son el marcador Se prepara el jugador Ya se está escondiendo el sol Comienza a hacer un poquito de frío Y yo la ve adentro Pero parece que tengo el ojo malo Así que el marcador queda en 41 a 0 ¡Vamos, tronco! ¡Dale, Norman! ¡A buscarla! ¡Dale! ¡Dale, a buscarla! ¡Dale! ¡Ahí está! ¡Esperfecta! Se viene Se viene otro trae 46 puntos para St. John's Gracias por ver el video. No vi si fue conversión. El marcador queda 46 a 0. No fue conversión, ¿verdad? No, yo creo que sí. ¿48? 48 a 0 entonces. Se comienza a esconder el sol y Fernando no es capaz de ver la pelota en la H. No se olviden que pueden retroceder y adelantar el video cuando ustedes gusten. Con el engranaje que está abajo a la derecha pueden ver las jugadas en cámara rápida o cámara lenta. ¡Vuelve, vuelve, vuelve! Pelota para troncos. Buen pase. Va demasiado solo si lamentablemente no va a poder pasar. ¡Vuelve, vuelve! ¡Fégalo rápido, Mati! ¡Alida! ¡Alida! ¡Acompáñelo! ¡Acompáñelo! ¡Viva! ¡Viva! ¡Abre, abre, abre! ¿Wiva, Wivénika y va? ¡Viva Wivénika y va! Tómazón. Hay que hacer rápido esto. ¡Vamos, tía! ¡Vamos, tía! ¡Vamos, tía! ¡Vamos, tía! ¡Vamos, tía! ¡Vamos, tía! ¡Juela, Mati! ¡Aquí rapidamente! ¡Idualo! ¡Al fondo, hay Pueslo! ¡Profundidad, Sammy, juega profundo! ¡Iquerrdón! Fíjela, Sammy, fibra. Pelota para troncos ¡Profundidad! ¡Alarga la cancha, Juan! ¡Para troncos! El marcador queda 5 a 48 Sin conversión ahí sí ¡Ven, ven! ¡Déjame adelante, vas atrás! ¡Vamos! ¡Ven la mano afuera! ¡Ven la mano afuera! ¡Viva! 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 ¡No, en la mano! ¡Sú, en la mano! ¡Rege, rege! ¡Viva! ¡Suscríbete al canal! 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 Perota para troncos. ¡Seamos solidarios! Se ve una situación bastante complicada. St. John's parece estar en todas partes, muy buen trabajo en equipo. St. John's parece estar en todas partes, muy buen trabajo en equipo. St. John's parece estar en todas partes, muy buen trabajo en equipo. El marcador sigue 5'48", a favor del equipo visitante. St. John's parece estar en todas partes, muy buen trabajo en equipo. Últimamente 14 minutos del segundo tiempo. Perota para St. John's. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, salvada de troncos. Me quedó Creo que fue no Creo que fue try Try de Saint John señores El marcador queda 53 a 5 A favor del equipo visitante Trabajo del equipo visitante Sin conversión El marcador se mantiene 53 a 5 Esos foquitos son como aquí en Tom Guato, ¿no? No sé Pero me imagino La verdad que debía Atrape a mí, atrape a mí Atrape a mí Line de troncos Pero 3 en 10 Y se viene el ride de Saint John's El marcador queda 58 a 5 Corren aproximadamente 20 minutos del segundo tiempo Conversión Conversión El marcador queda 60 a 5 No se olviden que pueden retroceder y adelantar las jugadas cuando ustedes quieran Ocupando el engranaje de abajo a la derecha Pueden también poner las jugadas en cámara rápida o cámara lenta O subir y bajar la calidad como ustedes estima es conveniente Si es que ustedes quieren ver los videos en 1080p Les recomiendo lo dejen cargando Ya que en Chile tienden a ser un poco inestables las conexiones Les lo digo por experiencia Créanme que tengo un internet muy rápido para subir los videos Y aún así A veces no puedo verlos en la calidad máxima Qué manera de correr señores Tray de Saint John's El marcador queda 65 a 5 El marcador queda 65 a 5 Creo que fue conversión El marcador queda No hubo pitazo Parece que no fue conversión 65 a 5 Perdón Queda el marcador Es como una carita que pestañean Sinfonismo R Wise S czym Disculpen SSonido balance Salido 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 Salida Salido Un pequeño corte, disculpen. Quedan aproximadamente 7 u 8 minutos de partido. El marcador va a 65 a 0. El marcador que estoy llevando es no oficial. Si es que me equivoqué, sientas el hilo de corregirme en los comentarios para que rectifique. ¡Suscríbete al canal! 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 St. John's amplía un poco más la ventaja y quedan con 70 puntos contra 5 de troncos. ¡Suscríbete al canal! 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 Sin conversión El marcador queda 75 a 5 Perdón, 65 a 5 ¡Encarga! 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 ¡Bien! ¡Se los han pasado todos! ¡Bien! 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 Y vamos por el 70 a 5 ¡Bien! ¡Bien! Brillante desempeño de St. John's en Tineo Park, señores ¡Bien! 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 Conversión Termina el partido con el marcador de 72 a 5 A favor de St. John's Termina el partido con el marcador de 72 a 5 Y con eso concluye el encuentro, espero que les haya gustado Si es que tienen sugerencias sobre cómo mejorar la grabación Siéntanse libres de escribir en los comentarios Si es que les gustó, pónganle me gusta y compartanlo con un amigo Mientras más gente esté viendo rugby, mejor para todos nosotros Muchas gracias por seguir el canal, nos vemos en el próximo partido